Hola, ¿qué tal? Soy José Carrillo, chef de Herdes Food Service, Zona Pacífica. El día de hoy realizaremos una receta de panqué de elote. Para el panqué vamos a necesitar 3 latas de granos de elote Herdes de 220 gramos, 6 gramos de polvo para hornear, 5 piezas de huevo, 220 gramos de queso crema y 387 gramos de leche condensada. Para nuestra salsa inglesa ocuparemos los siguientes insumos, leche 500 ml, yemas 6 piezas y 150 gramos de azúcar, la cual vamos a dividir en dos partes iguales de 75 gramos. Para la presentación de nuestro platillo ocuparemos 4 cucharadas de miel carlota, 2 cucharadas de mantequilla, 2 pizcas de sal y elotitos baby en salmuera. Para la elaboración de nuestro panqué de elote comenzaremos precalentando el horno a 180 grados. Utilizaremos la licuadora para mezclar los ingredientes de la siguiente mano. 3 latas de granos de elote Herdes, 387 gramos de leche condensada, 220 gramos de queso crema, las 5 piezas de huevo, y por último los 6 gramos de polvo para hornear. Verteremos el contenido a un molde, y procederemos a hornear durante 40 minutos a 180 grados. En lo que esperamos a que el panqué de elote salga del horno, haremos una salsa inglesa con los siguientes ingredientes. Vamos a empezar vertiendo nuestra leche a una cacerola, destinando una porción del azúcar hasta que se disuelva. En lo que sucede esto, procederemos a blanquear las yemas con la segunda porción del azúcar, con ayuda de un batido blanco, hasta que los raúles del azúcar se desvanezcan. Cuando la leche esté caliente, procederemos a temperar las yemas, metiendo un poco de leche en el bol donde se blanquea. Después de temperar, se verterá el contenido a la cacerola con la leche, y se mezclará con la ayuda de una espátula miserable, hasta obtener una consistencia nape. Dicha consistencia se puede verificar pasando el dedo de manera horizontal, y que no se mezclen las extremidades de la salsa. Y reservamos. Para nuestra presentación, se me ocurre bañar de caramelo salado unos celotitos baby, con la ayuda de 4 cucharadas de mel carlota, 2 cucharadas de mantequilla y 2 pizcas de sal. Primero, procederemos a verter la miel a una cacerola, seguido de las cucharadas de mantequilla y las pizcas de sal. Esto se mezcla con la ayuda de nuestro batido globo, hasta obtener una consistencia homogénea. Después de que nuestros ingredientes estén completamente integrados. Procederemos a incorporar los celotitos baby al caramelo salado, hasta que agarren un color dorado y reciban. Para el montaje, hay que echar a volar nuestra imaginación. Yo pondré como base, la salsa inglesa, y montado sobre de ella, nuestro panqué de elote. Y arriba, uno de nuestros celotitos baby. Para decorar, usaré un poco de chantilly y fruto rojo. Para darle un toque extra, lo bañaremos con el caramelo salado, que se reservó previamente. Soy José Carrillo, chef de Herdes Food Service, Zona Pacífico. Y recuerden, con toda confianza, es Herdes. Gracias. 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 Gracias.